La discoteca Yudul de San Francisco de Macorís presenta El sábado primero de diciembre, el mega baile de la navidad Con dos super estrellas, el hombre increíble, el más impactante Omega Omega En un baile hasta el amanecer, junto al bombazo típico El más excitante bandón del supersónico, Crispy A mi corazón lo voy a poner malo Ven y baila con Omega y su mambo violento Junto a la banda tecnotípica que manda, Crispy El sábado primero de diciembre, en la discoteca Yudul de San Francisco de Macorís Es tiempo de navidad, es tiempo de bailar Con la mega estrella Omega Y el arrebatador Crispy Omega y Crispy, en el escenario de las estrellas de Yudul Ven, vamos a bailar, que no te lo cuenten Otro evento de Emporio Luis Medrano Pero es que no hay nadie que pueda conmigo Porque el mundo ya es de ti